En Café Argentino, sus clientes no solo vienen a saborear de unas sexicitas empanadas horneadas o del churrasco tan solicitado. Estos clientes llegan de distintos puntos de Nueva York guiados por la música a vivir una experiencia sin igual aprendiendo a bailar tango. El ambiente, la comida, la música, todo que tienes que ofrecer a Argentina y a Buenos Aires nos tenemos acá. Los valerines profesionales Los Chulos viajaron desde Argentina a presentar un espectáculo especial y a impartir las primeras clases tras meses de cierre debido a la pandemia. Ahora los clientes pueden tomar clases cada dos semanas a un costo de 15 dólares por persona. Y es que por los últimos cinco años, los sueños del local Cristian Herrera y su esposa Valeria tienen un fiel objetivo. Para Cristian y para mí la cultura argentina es muy importante. Cuando decidimos comprar el café, era importante que esa tradición siga aquí en el café y parte mejor que por la música. Y la gente puede venir y disfrutar una noche y se siente como que están en una esquina en La Boca o en Buenos Aires. Y luego de ver bailar a Los Chulos, me animé a prender unos pasos, así que me vestí de gala y me remonté a los tiempos de Gardel, dejándome llevar por el ritmo del tango, un símbolo de la cultura argentina. En Williamsburg, Angie Hernández. ¡Gracias!